El colmo, la unidad interprovincial de la empresa de transportes paraíso que atropelló y causó la muerte del humilde padre de familia Miguel Marchena, no estaría al día con el SOAT y lo que es peor la empresa se habría desentendido totalmente de los gastos por sepelio que originó el fatal accidente. Nos da con la sorpresa que no tiene SOAT, su SOAT está vigente. El día del entierro de mi hermano, el día viernes, nos vienen a decir que yo tenía un papel para poder responsabilizarme por el entierro de mi hermano. Pero le digo, sí tiene SOAT, el SOAT no está vigente. Y el abogado, mi abogado, se fue con los de la funeraria, se fueron a verlo al señor. ¿Y qué se llama? Y ahorita no cubre el SOAT. Yo están llegando a exigir que yo firme un papel para que yo me responsabilice en pagar el entierro de mi hermano. Pero si él no cubre el SOAT, no tiene SOAT ahorita. No está vigente el SOAT. Así denunciaron los familiares y compañeros de trabajo de la víctima, quienes llegaron hasta la oficina de esa empresa en el terminal terrestre El Chimbador, para denunciar que ésta se haya desentendido completamente de la desgracia que ocasionó uno de sus choferes. Además, la hermana de la víctima, Rosa Marchena, cuestionó que las autoridades hayan dejado en libertad el chofer. del ómnibus y que hasta el momento no se haya hecho justicia con la víctima, que dejó en la orfandad a una pequeña de solo tres años de edad. Tiene su mujer, tiene un hijito, una hija de tres años, tiene dos hijos jóvenes, que se llama, que no vivían juntos con él. ¿En qué condiciones ahora queda la familia de su hermano también? Yo no pido nada para mí, yo no pido justicia para mi hermano. Eso es lo que yo quiero, la justicia de mi hermano y para sus hijos. Porque mi hermano la semana pasada conversó conmigo y estaba buscando a los otros hijos, y yo quiero que se guarden los padres, señorita. Eso es lo que yo pido. Pido al juzgado, al juez, porque sea que se haga justicia, señorita.